Inolvidable, aquí está, señorita, el señor de la cumbia, el escenario, el gran Chacau. El tema que es, hola, 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 Chacau. El tema que es, hola, 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 hola. El tema que es, hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Adiós! ¡Adiós! Por el cielo de la historia ¡Adiós! ¡Adiós! Por el cielo de la historia ¡Adiós! 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 ¡La gente no va a ti! ¡La gente no va a ti! ¡Jusquere! ¡Jusquere! ¡Que quiero tomar por ese amor! ¡Y a ti te intervenió! ¡Que se creen con un amor amor! ¡Que te interrime con el niño! ¡Tu vida te integrará! ¡Sí! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!